es que te meten un cartazo pueden quitarte el stock específicamente si eres Gandorf so que mientras Cabellito va a ir llaveando como si fuera un match de boxeo Cabellito va a ir llaveando y acomodando mientras que Chiro simplemente va a tirar bombas de derecha izquierda so va a ver va a ser interesante como Cabellito va a mantener la compostura en su juego para no verse demasiado agresivo lo suficiente para que un jugador con el calibre de Chiros lo castigue y sea una mala noche para el perro y el pato bueno a ese perro lo hemos visto hoy bien agresivo, fue uno de los jugadores que hizo uno de los upsets más grandes del torneo enviando a Capitancito hacia el loser bracket así que vamos a ver ahora si es prueba o si es pleito parece pleito de una vez porque le dieron alimento y dos perros y alimento de nuevo ah pero ah pero le gusta el alimento al Ganon Ganon se le ve sabe que Ganon es un cerdo en cerda sabe que los cerdos normalmente comen cualquier cosa así que aparentemente le está gustando mucho el alimento aquí al Ganon del gran Chiro uy casi casi le roban ese stock ahí vamos a ver ay está buscando el kill temprano subó un forward smash ahí pero fue interceptado por ese golpe del gran cabellito con Dog Hong le dieron tremendo golopón al vaquero que salió ahí está tirando Saiby Chiros buscando un set up qué plomazo le dio el vaquero está el alimento al frente del perro le tiran alimento no se lo quiso comer el dash attack de Charging Star del Capitán América ahí están ellos uh míralo ahí el downbeat que tú mencionabas Chopper viste cómo se lo pegó ahí si estuvo bien chévere para que entonces Chiro aumentará la distancia y clase de puño que se lo lleva entonces para afuera pero en la primera vida que pierde el cabellito en la primera vida que vemos que es eliminada en este top 8 en Blink Battleground número 3 el sour spot del dash attack del Ganon específicamente puede ser conviado a diferentes movimientos aéreos que él tiene disponible ahhh Dios mío qué atraco lo amó en el aire el pobre perro así que lo buena si logró sacarle ese stock ahí le tira el platillo volador Neutraler nadie en casa muy buen jab por parte de Chiros consigue dos fomelion down throw busca Neutraler pero no había nadie en casa lo picotean con el au pair muy buen charging star ahí para el dash attack el golopón y lo tiene ya en 79 cualquier cosita lo puede sacar segundo golpe de Neutraler lo aman de nuevo de la misma forma que en el segundo stock y así por así el gran Chiros le pone número a la casa mi gente un Ganon en top 8 eso no es algo que usted ve todos los días es por el mismo es por el mismo reconocimiento está diciendo Cabellitos se va a tratar de recuperar alto por lo tanto yo lo voy a interceptar con mi obvi porque su obvi no tiene ningún hitbox cada vez que Cabellitos trata de moverse hacia la plataforma tratando de brincar utilizando cualquier cosa simplemente usa su command grab y la primera vez lo cogió desprevenido y se movió para afuera pero la segunda vez ya anticipó ok tiro el obvi yo voy a tirar mi obvi y lo voy a coger y voy a quitarle la vida y me lo voy a llevar rápido friend y comiendo está Chiros está loco por continuar quiere ir y enfrentarse con todo el mundo rapidito si si lo amó al perro ahí dos veces increíble señores el segundo stock lo mató pero yo no sé si fue que eso diga y mal o qué pero le dio increíblemente duro muy bueno el conocimiento del macho por parte de Chiros y vamos a ver si logra aquí el gran cabellito buscarse recuerden que esto es top 8 señores lo que quiere decir que esto es primero a 3 así que hay bastante espacio para uno adaptarse y buscar distintas opciones vamos al juego 2 aquí donde Final Destination de nuevo va a intentar cabellito con el perro hacerle un lío al Ganon de Chiros el Ganon de Chiros responde después de los dos que le pegaron muy buen Charging está de nuevo down throw a neutral air le pegaron ese combo lo tienen en 48 estaba tirando unos down air ahí buscando sorprender pero no lo logra el down smash una verdad en casa muy buen spot hacia allá tira a Saib pero le castigan eso el whiff con el back throw muy buen block ahí a love smash que le castigó con vaquero llama al vaquero tremendo down beat estamos viendo aquí que ya el perro está reivindicándose está teniendo una mejor ofensiva y por eso tiene más o menos 27 por ciento de ventaja en este primer stock del segundo juego de este top 8 de este gran evento bleak battleground se quedó parado ahí tremendo golopon Dios mío Chiros ha estado on point con esos golopones esta noche vemos el jab otro jab le explotó el alimento ahí le dio a los dos pero se llevó la peor parte aquí cabellito pues tiene 37% puesto y debe de buscar el kill consigue par de pomer down throw au pair le saca ese stock y este está 12 stocks a 12 stocks con una diferencia de 37% mucho más parejo que sube a 52 con el ner los dos cantazos que conectan Chiros ahora monta algún tipo de ofensiva al wizard's foot lo envía para arriba 76% a 25% hasta ahora vemos entonces como cabellito trata de setearse un ner que se lo va a llevar para afuera ya sabe que está buscándolo para arriba y ya cabellito está haciendo la adaptación necesaria y recuperándose para abajo pero él ya va a conectar y llevar entonces nuevamente para afuera 112% hasta ahora el agarre leído power smash no va a conectar utiliza el down beat nuevamente como una opción explosiva para tratar de llevarse el stock rápidamente de cabellito y intercepta entonces con un ner para poder continuar moverse y la patada de esparta leonidas got nothing on you Chiros continúa entonces la presión con esa patada que se lleva entonces la vida rápidamente pero cabellito entonces mantiene el control del escenario conectando con el fair Chiros utiliza su brinco y simplemente se lo lleva para el abismo al pobre perro y al pato que no pueden recuperarse a tiempo y Chiros está ley de uno para avanzar a la siguiente ronda de perdedores el side beat de Ganondorf puede machar lo suficiente para poder tratar de salirse y quizás con la recuperación de Doc Hunt puede hacer que haya sobrevivido sin embargo fue una opción que Chiros simplemente tiró para coger desprevenido a cabellito termina la opción y se lleva al perro y al pato hasta lo más profundo de la tierra así es mi hermano como dice la canción el perro lloraba y el pato moría ¿qué? al llegar al diciembre ganó el sobo tremendo se dio en el aire y al perro se llevó estaba el pato es una canción que hay aquí navideña precisamente de que el burro lloraba y el pavo reía yo le hice una adaptación ahí al perro y al pato lamentablemente está esto 2 a 0 contra las cuerdas el gran cabellito tiene que buscar una opción ahora para ver si se mantiene con la cabeza fuera del agua ya que tiene el agua al cuello vamos a ver si coge a Chic o si sigue confiando en las habilidades caninas del gran perro de Duck Hunt parece que se le han acabado las balas a la pistola de Nintendo que compró por Ebay con la que le dio un par de plumazos al gran capitancito de NBA Losers vamos a ver si todavía quedan algunas balitas por ahí o si está desarmado y cae abatido contra las garras malignas del cerdo gano bueno señor el perro contra el cerdo aquí está esta batalla de Animal Planet mi gente Dios mío cabellito con Duck Hunt en lo que puede ser su último juego de esta competencia contra Cheetos el The Last Ganon el último Ganon del mundo yo nunca he visto a nadie para un cabal con Ganon tremenda bota que le pega ahí Timberland y le pone 23 como Jordan lo están picoteando 3 picoteos 4 picoteos llaman ahí al vaquero para que le tire un tiro el Charging Star del Capitán América Steve Rogers el vaquero le estaba intentando decir que coge esa llamada para que haga tiempo en el concerto ahí están los dos chocan en el aire tremendo golopold Dios mío le tira el alimento y está la interacción de Dragon Ball y el perro estaba alto de tripa y pesaba demasiado y el pavo le dijo yo no puedo contigo y le pegan una gran bota y le tiran la otra pero no se estaba emocionando ay que dichoso que no interactuaron en el aire y ahí le hubiesen sacado ese stock gratinado y está en aprietos aquí el gran cabellito vamos a ver el downer él tira hacia adelante le tira al vaquero se agarra ganón de la esquina el forward smash me gustó ahí qué lindo estuvo eso dos stocks a dos stocks cómo lo ves tú chopper se ve bastante pareja hasta ahora las plataformas le están sintiendo un poco mejor a cheiros para mitigar la ofensiva de cabellito quizá el counter pick entonces le esté dando un poco de problema a cabellito por eso mismo porque las plataformas se cuentan a la parte de afuera pero ahora aquí ya están ya desaparecieron se supone que le va a ir un poco más favorable a utilizar los backers pero ese jab le conecta para el lado veremos a ver cómo se recupera logra mantener entonces y quedarse quieto evita caer en el forward tilt de Gandalf a 122% contra 53 de cheiros el problema de pelear con gente como Gandalf es que tú tienes alto porcentaje siempre vas a estar independiente cuando sí tienes las tres vidas y él le queda una mucho más difícil para él entonces continuar la presión de manera que no se sienta atacado fielmente por el villano de Gerudo así que veremos cómo entonces puede recuperarse me gusta cómo utiliza entonces el alimento le mete un cantazo pero lo tira para atrás en el caso de que para cubrir diferentes opciones y a 132% cabillito entonces lo que está haciendo es jugando más pausado más paciente utilizando su herramienta eficientemente el alimento va a ser fallado pero va a darle entonces con el segundo cantazo del ganondorf para cogerlo lo tira para afuera nuevamente la plataforma en el medio versus quit para caer en el medio del escenario el alimento nuevamente llenándole entonces para el lado derecho continúa la presión el cabellito continúa y el tremendo down tilt para cogerle 2 frame entonces a Cheetos y ahora cabellito le está huyendo al ganondorf pero el dash attack va a conectar y va a ser suficiente así que Dante te lo dejo ahí para lo último mi madre señores está aquí el perro lo que puede ser su último stock match point para el gran Cheetos avanzar en este evento tremendo down beam interacción ahí forward smash el fair este 39 le tiran al alimento el neutral alert nadie en casa sube Cheetos saltando tira up smash nadie en casa tampoco el neutral alert del cal wheel de matriz que tira el perro llama al vaquero le tira el alimento muy buen parry por parte de Cheetos ahí el perro tira el smash pero no ve nadie en casa ya que Cheetos subió atacando ahí le castigan el 6b vamos a ver con la opción le dio el op pero le hizo drag down y logró convertir a otro troll cuidadito que está en porcentaje los dos devorirse aquí una gillet puede terminar esto una otra vez el perro va a mover no ay si se agarra el perro le tira más que nadie en casa le hace Cheetos el alimento el otro el picotazo el alimento de flotar el platillo mi madre señores ese perro ya para toda la vida se va a peinar medio a medio a la cabeza se va a hacer el mismo partido que me hago yo en el mismo medio a la cabeza haciendo